Extra, urgente McCarthy gana el mazo de orador en la votación número 15 después de una noche de tensión y drama Extra, está sucediendo ahora El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy finalmente obtuvo suficientes votos para convertirse en presidente Esto después de cuatro días de votaciones intensas y frustrantes que impidieron que el Congreso 118 tomara juramento a los miembros y emprendiera nuevos asuntos Pero se necesitó una derrota por un margen muy pequeño en una ronda 14 a altas horas de la noche un intercambio acalorado con uno de sus oponentes más severos y casi un aplazamiento de la Cámara hasta el día lunes para romper un atasco desde hace mucho tiempo no visto La cuenta final que lo colocó en la cima 216 para McCarthy 212 para el líder demócrata Hacking Jeffries y 6 simplemente presentes Como se podría haber predicho ningún demócrata votó por McCarthy y ningún republicano por Jeffries Un voto más grande de los presentes redujo el umbral requerido para que McCarthy ganara a la mayoría de los que votaron por un candidato lo que hizo que su victoria fuera más fácil que en la ronda anterior Durante todo el viernes McCarthy estuvo cada vez más cerca de tomar el mazo mientras se ganaba múltiples críticos y opositores conservadores acérrimos McCarthy quien convirtió a 15 colegas en simpatizantes en votaciones dramáticas el viernes por la tarde regresó a la Cámara a las 10 pm hora del este con grandes esperanzas de atraer suficientes partidarios de línea dura adicionales para llevarlo a la cima pero luego vino una pérdida sorprendente con 216 votos solo uno menos de los 217 necesarios para obtener una mayoría en la Cámara después de que dos colegas Lauren Weber y Matt Gaes simplemente votaron presente el demócrata Jeffries de New York también fue nominado y obtuvo 212 votos en la ronda 14 4 legisladores votaron por otros candidatos junto con los votos presentes de Gaetz y Weber lo que siguió fue un drama extraordinario ya que McCarthy y Gaetz aparecieron para intercambiar palabras duras en el piso de la Cámara rápidamente se introdujo una votación para aplazar hasta el lunes pero luego se retiró cuando los partidarios dieron un giro en U y anularon los votos tal vez fue un reconocimiento de que llevar este encuentro a una segunda semana era un caso de óptica negativo o una invitación a exponerse a dos días más de presión implacable y así se produjo un movimiento un tanto sorprendente para pasar de inmediato a una decimoquinta ronda de votación en la madrugada del sábado varios medios de comunicación especularon que Gaetz planeaba cambiar su voto a un voto de Matt Carty después de todo o que otros votarían presentes reduciendo así la cuenta de la mayoría necesaria solo de miembros votantes para ganar el mazo por lo tanto el voto 15 se veía un poco diferente al 14 pero esas diferencias fueron suficientes para asegurar la victoria de Matt Carty después de una semana difícil para su partido más temprano ese día cuando Matt Carty se acercaba por poco a la victoria los votos de apoyo intercambiados provinieron de varios reticentes conservadores incluido el presidente del Freedom Caucus de la Cámara ese marco incluía el establecimiento de una regla de larga data de la Cámara que permitía a cualquier miembro llamar a votación para destituirlo de su cargo creo que en ese momento tendremos los votos para terminar esto de una vez por todas dijo Matt Carty a los periodistas al final de la tarde antes del aplazamiento que condujo a la sesión de las 10 pm a través de todos los votos Matt Carty se ha mantenido convencido de su victoria final no obstante los observadores políticos e incluso algunos en su propio partido dicen que es probable que salga del prolongado proceso como un orador debilitado habiendo cedido algunos poderes y bajo el riesgo constante de ser expulsado por sus detractores pero también podría envalentonarse como sobreviviente de una de las luchas por el mazo más grande en la historia de Estados Unidos desde la era de la G civil el voto de un orador nunca había pasado por tantas rondas de votaciones el enfrentamiento que bloqueó el nuevo congreso se produjo en el contexto del segundo aniversario de los hechos del 6 de enero en el Capitolio en el 2021 en un evento del Capitolio el viernes algunos legisladores en su mayoría demócratas observaron un momento de silencio y elogiaron a los oficiales que ayudaron a proteger al congreso ese día en la votación de los oradores de la tarde varios republicanos cansados del espectáculo se retiraron temporalmente cuando Gáez uno de los más fervientes rivales de McCarthy arremetió contra el líder republicano no confiamos en el poder del señor McCarthy dijo Gáez mientras sus colegas salían de la cámara en protesta por sus comentarios los contornos de un acuerdo con los reticentes conservadores que han estado bloqueando el ascenso de McCarthy surgieron después de tres días sombríos y una cadena aparentemente interminable de votaciones fallidas en un intercambio intrapartidista nunca visto en los tiempos modernos un ex reticente importante el republicano Scott Perry de Pensilvania presidente del conservador Freedom Calcus que había sido un líder de los esfuerzos del patriota tuiteó después de cambiar su voto por McCarthy estamos en un punto de inflexión otro reticente republicano Byron Donalds de Florida quien fue nominado repetidamente como candidato alternativo para presidente de la cámara también cambió el viernes y votó por McCarthy el patriota puede haber jugado un papel en influir en los reticentes Donalds dijo que había hablado con el patriota quien había estado instando a los republicanos a concluir su disputa pública el día anterior en la votación número 12 McCarthy ganó la mayor cantidad de votos que había recibido hasta ese momento 213 se lanzó rápidamente una votación número 13 esta vez sólo entre McCarthy y el líder demócrata y obtuvo un detractor más hasta 214 con 432 miembros votando ahora incluido el dramático regreso del demócrata David Tron de Maryland que había estado fuera de la cirugía McCarthy aún no alcanzó la mayoría seis republicanos emitieron sus votos por un colega republicano los aliados de McCarthy contaban con el regreso de dos colegas ausentes para hacerlo aún más a la mayoría en la votación nocturna sin un orador la cámara no pudo tomar juramento los miembros y comenzar su sesión de 2003 2024 una señal de la dificultad que enfrenta la nueva mayoría republicana en su intento de gobernar elegir un orador es normalmente una tarea fácil y alegre para un partido que acaba de obtener el control mayoritario pero no esta vez alrededor de 200 republicanos han sido bloqueados por 20 colegas de extrema derecha que dijeron que no es lo suficientemente conservador el comienzo desorganizado del nuevo congreso apuntó a los posibles desafíos que se avecinan con los republicanos ahora en el control de la cámara de la misma manera que algunos oradores republicanos anteriores incluido John Boehner de Ohio tuvieron problemas para liderar el resultado cierres de gobierno jubilación anticipada de Boehner cuando los conservadores instaron con derrocarlo el acuerdo que McCarthy presentó a los reticentes del Freedom Caucus y otros se centró en los cambios de reglas que han estado buscando durante meses esos cambios reducirán el poder de la oficina del orador y darían a los legisladores de base más influencia en la redacción y aprobación de la legislación en el centro del acuerdo emergente el restablecimiento de una regla de la cámara que permitiría a un solo legislador hace una moción para desalojar la silla esencialmente convocando una votación para expulsar al orador McCarthy se había resistido a permitir un regreso a la regla de larga data que la expresidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi demócrata por California había eliminado porque se había mantenido por encima del expresidente republicano Boehner pero parece que McCarthy no tuvo otra opción otras victorias para los que se resistieron fueron más negativas e incluyeron disposiciones para ampliar la cantidad de escaños disponibles en el comité de reglas de la cámara exigir 72 horas para que los proyectos de ley se publiquen antes de las votaciones y prometer intentar una enmienda constitucional que impondría límites federales al número de términos que una persona podría servir en la cámara y senado lo que comenzó como una novedad política la primera vez desde 1923 que un candidato no ganaba el mazo en la primera votación pronto se convirtió en una disputa negativa con el partido republicano y una crisis potencial cada vez más profunda la presión había crecido con cada día que pasaba para que McCarthy encontrara de alguna manera los votos que necesitaba o se hiciera a un lado la lucha más larga por el mazo comenzó a fines de 1855 y se prolongó durante dos meses con 133 votos durante dichos debates con la presidencia y se no 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 no